bueno mi gente que tal como están mire pues acá estamos en spicer acá en un lago que se encuentra acá cerca de wilmer minnesota acá estamos acá en la orilla como pueden ver acá están trabajando la gente recuerda estamos un día domingo pues están construyendo un castillo de nieve una parece no sé qué lo que están haciendo allí parece un tubo de nieve son bastante pues venimos a pasear un ratito acá acá nos encontramos por el día de hoy y por sorpresa pues nos encontramos con este gran castillo lo que están haciendo bueno donde quiera que van a visualizar este vídeo pues acá acá nos encontramos acá les mandamos un saludos para todos donde quiera que estén donde quiera que se encuentren muchachos acá estamos pues la verdad como pueden ver este lado que está por allá enfrente pues es lago que se encuentre por allá ahorita vamos a ir a caminar un ratito por allá es lago que se encuentra por el lado allá pues es un lado muy grande verdad cuando cuando en el verano pues acá venimos a bañarnos acá verdad a solearnos un rato por acá pues en este momento porque pueden ver hay bastante carro encima y aparte de eso pues está congelado completamente y ahora acá nos encontramos con un castillo de nieve por acá verdad yo creo que no sé yo creo que no sé para tomar fotografía o no sé qué es lo que están haciendo por acá aquí en los últimos años chécale que es un cóndulo de año 22 ya Pues lo que yo veo ahí encima pues es 2022, es el año que estemos verdad, estamos en 2022 verdad, pero no se como se ve, la otra semana les prometo que voy a traer otro video mas, vamos a ver como se ve este castillo de nieve que están haciendo, y vamos a venir a grabar un video mas para ustedes. Miren pues ahí están la gente divirtiendo un rato con este motos de nieve, por acá encima en el lago también verdad, yo creo que están cortando cubas de nieve en el lago muchachos, como les he dicho verdad, que son nieves, son agua que se encuentra por ese lado, como pueden ver pues están cortando, están haciendo, no se que están haciendo por este lado, Pero como en este momento pues están trabajando la gente por acá verdad, pues yo creo que va a estar bien chingón en otros días verdad, no se que lo que están haciendo por este lado pues, les prometo que les voy a traer un video mas, Cuando, cuando esto ya está terminado todo esto verdad, para que se vea exactamente que es lo que están haciendo por este lado, pues la verdad pues no aguanto tanto estar acá, como pueden ver la gente acá pues está bien chamarreada, con guantes, con gorras, todo verdad, pues hace mucho frío acá afuera muchachos. Bueno mi gente, pues donde quiere que van a visualizar, pues saludos para todos, donde quiere que nos van a visualizar este video, pues acá les voy a dejar con este video muchachos, pues espero que les haya gustado verdad, pues este lado, este lado como pueden ver, es un lago grande que se encuentra por este lado, pues ahorita como el tiempo de invierno está congelado verdad, Entonces me despido con ustedes y nos vemos en otro video muchachos.